Bienvenidos a la sexta edición de la Obsesionados Fusion, un evento único en Europa que combina tres modalidades de deslizamiento, surf, snowboard y surfskate. Desde Cantabria, ya organizado por el Club Obsesionados, en las mejores localizaciones de olas, nieve y skatepark. La Fusion es una prueba que nació hace ya seis ediciones, seis años exactamente en Cantabria, con el fin de aglutinar todos los amantes y personas que disfrutan de los deportes de glis en sus tres disciplinas, las tres S, el snowboard, el surf y el skate. Está en esta ocasión, a través de su variante, del surfskate. Cantabria reúne unas condiciones orográficas únicas a nivel mundial, a menos de una hora mar y montaña, así que convierte en Cantabria un escenario único, en una región pionera de todos estos deportes de glis. Entonces, pretendemos que llegue a todo el mundo y que todos los amantes y partizantes de los deportes de glis pasen una jornada y un fin de semana en Cantabria, festivo y deportivo. La primera cita es el surf. Los surfistas ya están preparados en la playa de La Concha, en Suances. El arranque de la Obsesionados Fusion 2018 no pudo ser mejor en las olas de la playa de La Concha, en Suances. Condiciones idóneas y olas en torno al metro de altura dieron el pistoletazo de salida a un fin de semana intenso en la denominada Cantabria Infinita. El paseo marítimo de la localidad cántara fue el centro de toda la actividad de la modalidad sur con la disputa de 17 mangas con cerca de 90 inscritos, repartidos entre 8 categorías y edades comprendidas entre 9 a 54 horas. Todos los surfistas tienen que entrar una vez al agua y coger dos olas que les puntúa y ahí sacamos el ranking. Están divididos en diferentes categorías. Empezamos en sub-12, sub-16 masculino y femenino, sub-20, dinosaurios que son mayores de 45 años, luego tenemos open femenino, open masculino y luego ya están los profesionales que es la categoría élite. La verdad es que ha estado increíble porque, bueno, Cantabria, como siempre, nos da la cancha para todo. Hemos estado en Suances, las olas estuvieron un poco complicadas, pero bueno, suficiente para un campeonato. Así que el viernes tuvo lugar la prueba del surf en la zona de La Concha, de Suances, con unas condiciones de olas de casi un metro, un buen viento y la verdad es que los surfistas lo dieron todo, todos los surfistas que han venido a Cantabria, de todas las diferentes comunidades autónomas y de fuera, incluso de España, que gozaron de una buena jornada de surf. Hoy, turno para el snowboard. Apenas una hora de camino desde Suances, estamos en la estación de esquí y montaña de Alto Campo. El circuito es técnico, compuesto de un dubi, tres feraltes, tres dubis y un salto, y es un circuito muy rápido. Bueno, el concepto este año de la prueba es una prueba más técnica, de hecho vamos a salir de cuatro en cuatro esta vez, para equilibrar un poquito la balanza entre el surfer-surfer y el snowboarder, es un poquito ganarse aquí la preferencia, igual que te la gana sin el agua. Hay que pasar por dentro de los palos, ya está marcado, y vamos a tener controladores en cada... Tres controladores. Si alguien se sale, queda fuera. Los tiempos son individuales, pero salís de cuatro en cuatro. ¿Por qué? Pues porque el surfer en el agua sabe ganar también la posición, pues el snowboarder sabe ganar la kick, y se vibra con la balanza. A poco, ¿vale? Uno, ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Luego, en la nieve ha estado un día increíble en Alto Campo, con una pista que nos ha gustado mucho en general a todos los competidores, rápida, complicada, y bueno, muy muy exigente. La verdad es que es una prueba que da gusto venir a participar. Fusión a tres modalidades muy diferentes, pero a la vez también que tienen sus similitudes, y bueno, nos han sorprendido un poco con el circuito, que como años anteriores ha sido un poco más suave, este año nos han metido más caña. Yo creo que es bastante divertido, las condiciones son estupendas de nieve, ahora la visibilidad ha bajado un poco, pero la estación Alto Campo se ha volcado con las máquinas, poniéndonos a nuestra disposición, y creo que de aquí pueden salir cosas muy buenas y muy grandes. Cierra de competición para obsesionados Fusion 2018, turno para el skate. Dentro de la disciplina de surfskate, que es la más novedosa en el evento, pues lo que tratamos un poquitín es de conjugar la técnica en cuanto a fluidez, velocidad, referencia de maniobras y dificultad. Y bueno, como estamos viendo aquí, lo que predomina o lo que se trata es que surfen o patrén con surfskate. Y ahora digo, disciplina nueva, la gente un poquitín está todavía rodando sobre ella, pero consideramos que la transferencia con los deportes que son el snow y el surf, que es lo que competen en este evento, pues tenga la máxima complicidad posible. La sede del club obsesionados en Santander fue el escenario del cierre de la Fusion 2018 en su skatepark indoor, sensacional final con un gran ambiente entre el público asistente que vibró, con la competición y la espectacular exhibición del skate profesional Jaime Mate. Y luego el skate, pues bueno, es lo más sencillo de todo, es el bowl, hacía malo, pero da igual porque estábamos dentro en el interior con el skate, y bueno, ha salido bastante bien, al ser muy regular yo en todas, pues bueno, ahí está una victoria más. Una animada entrega de premios con la presencia de autoridades locales y regionales, además de representantes de las firmas patrocinadoras y colaboradoras, dio el broche final a una brillante Obsesionados Fusion 2018. El año que viene quiero repetir, ha sido divertido. Bueno, el campeonato ha estado muy bien, como todos los años, este año las condiciones han sido mejores, porque nos ha hecho bueno en la nieve y la nieve está bastante bien. Hubo buenas olas, el snow tampoco se me ha dado muy bien, pero estuve contento con mi bajada, y luego el skate lo he hecho bastante bien. Me ha gustado mucho este campeonato. La verdad es que no me esperaba haber quedado así de bien. Me ha gustado mucho, sobre todo lo que más me ha gustado es el skate. La competición, como siempre, bien, con buena impresión, a mí me ha gustado bastante. Lo único, este año se ha notado mucho la diferencia del snow, que han puesto una pista mucho más difícil, y ahí se ha notado el nivel. Nos han sorprendido un poco con el circuito, que como años anteriores ha sido un poco más suave, este año nos han metido más caña, y bueno, las olas al final nos respetaron, y la experiencia en skate, pues bueno, en mi caso me he tenido que poner un poco las pilas, y nada, eso me ha servido para ganar. Divertido el surf, pues hemos tenido unas olas muy bonitas, hemos pasado bien surfeando, se ha podido surfear bien a gusto, la nieve ha estado muy bien, ha habido una nieve muy buena, el circuito ha estado muy rápido este año, y el skate, bueno, un poco el surfe safe, la disciplina no es realmente skate. El quinto triunfo que he hecho, así que estoy encantado, he ganado las cinco ediciones que se han acabado de los sesionados, cada año me lo ponen más difícil los chavales, pero bueno, hay que estar ahí intentando aguantar. Hice dos segundos puestos, tanto en surfing como en el snowboard, entonces ya iba con bastante ventaja, y solo tenía que mantener la calma, y aguantar ahí con cuidado en el skate, para no fallar, y eso es lo que he hecho. Así que un año más, ahí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!